Viendo la fe de ellos, le dijo, Hijo, tus pecados te son perdonados. En este quinto versículo del segundo capítulo de San Marcos, Jesús inicialmente mira la fe de aquellos amigos que introdujeron al paralítico por entre el tejado, lo descuelgan. Yo creo que Jesús en este momento se siente un poco como admirado de la fe, la confianza que tienen en él. O sea, están muy locos, demasiado locos como para intentar hacer esto, meter a un paralítico por entre un hueco para que yo lo vea. Jesús está contemplando la fe en acto. Esto es fe en acto. Santiago decía, muéstrame tu fe sin obras, que yo por mis obras te mostraré mi fe. Es verídico. La fe se tiene que ver en cosas tan locas como en estas. La fe se tiene que ver en actos concretos como dar una limosna, dar un abrazo, como, no sé, ponerse de rodillas, orar, como un beso. En fin, la fe se tiene que notar en nosotros los cristianos. Y eso fue lo que vio Jesús. Y por esa fe que vio, mira esto tan extraño, la fe que se vio, ahora Jesús le va a decir al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Iniciamos por la primera palabra, hijo. Lindo. Bella forma en la que Jesús se refiere a este paralítico, como su propio hijo. Como alguien que ha salido de sus entrañas. No lo conoce. Nunca lo ha visto. Bueno, siendo Dios, seguramente lo tiene muy presente. Y sin embargo, lo acoge. Lo acoge con cariño. Hijo. Insisto, no sabe quién es. Y sin embargo, lo trata de esta manera tan tierna. Hijo. Tus pecados te son perdonados. Acordemos lo que decíamos hace unos cuantos días, que la sanación, la sanación, los milagros, parten inicialmente de la sanación interior. La purificación interior. Primero esto. Después viene el milagro. Aunque no todos los pecados, no todos los milagros, perdóname, tienen la misma estructura. No todos tienen la misma estructura. Igual hoy Jesús nos muestra con estas palabras que efectivamente el inicio de su obra salvadora comienza por la limpieza interior. Es allí. Sin embargo, para terminar, ponle mucha atención. Dice el versículo. Viendo Jesús, la fe que tenían, tenían, se refería a todos, a los amigos y a este hombre. Jesús le dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados. ¿Qué significa esto? Que el perdón de los pecados de este hombre vino no solamente por la fe de ese hombre, sino también por la fe de sus amigos. de tal manera que el perdón también se puede dar gracias a la fe de los demás. Esto nos enseña mucho acerca de lo que será el purgatorio. que el perdón de nuestros pecados también se da por la fe que tienen los que me aman, por la fe de los que oran por mí en la tierra. Entonces, no se te olvide, Jesús, ve tu fe, fe en acto, fe en obras, y segundo, te purifica, te limpia, para poder disponerte al gran milagro de la sanación física. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que tengas un maravilloso día.